En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que privilegia a los postergados, esté con cada uno de ustedes, del Evangelio según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos, muchos de los primeros serán los últimos y muchos de los últimos serán los primeros, porque el reino de los cielos se parece a un propietario que salió muy de madrugada a contratar obreros para trabajar en su viña. Trató con ellos en un denario por día y los envió a su viña. Volvió a salir media mañana y al ver a otros desocupados en la plaza les dijo, vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Y ellos fueron. Volvió a salir al mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Al caer la tarde salió de nuevo y encontrando todavía a otros les dijo, ¿cómo es que se han quedado aquí todo el día sin hacer nada? Ellos le respondieron, nadie nos ha contratado. Entonces les dijo, vayan también ustedes a mi viña. Al terminar el día, el propietario llamó a su mayordomo y le dijo, llámanos obreros y págales el jornal, comenzando por los últimos y terminando por los primeros. Fueron entonces los que habían trabajado al caer la tarde y recibieron cada uno un denario. Llegaron después los primeros, creyendo que iban a recibir algo más, pero recibieron igualmente un denario. Y al recibirlo, protestaban contra el propietario diciendo, estos últimos trabajaron nada más que una hora y tú les das lo mismo que a nosotros, que hemos soportado el peso del trabajo y el calor durante toda la jornada. El propietario respondió a uno de ellos, amigo, no ha sido injusto contigo. ¿Acaso no habíamos tratado en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Quiero dar a este que llegó al último lo mismo que a ti. ¿O no tengo derecho a disponer de mis bienes como me parece? ¿Por qué te tomas a mal que yo sea bueno? Así los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. En una sociedad tremendamente injusta, donde los postergados son invisibilizados, donde nadie realmente se ocupa por los individuos, sino por las estadísticas, por pasar la media de la pobreza, por indicadores economicistas, Jesús tiene una justicia distinta. Va más allá de lo que a nosotros nos parece lo adecuado y por eso privilegia, aunque a nosotros nos irrite tal vez, privilegia a la hora de la atribución aquellos que son siempre los últimos, aquellos que de manera sistemática la sociedad los tiene acorralados, discriminados y postergados. Por eso, sale a buscar a todos, sin excepción. Y a los que llegan a última hora, a los que recién se convierten, a los que la sociedad considera pecadores, indignos, son los primeros que da la paga del jornal, que es una metáfora para poder tener acceso al reino de los cielos. Ojalá que nuestra justicia humana se tiñera con los criterios de los que aplica Jesús. Y ojalá que nosotros, que trabajamos hace mucho quizás en la viña del Señor, no seamos envidiosos y que el Señor dilate nuestro corazón para amar a los predilectos de Dios como los amó y los sigue amando hoy día Jesús el Señor. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que la bendición de aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo les acompañe y les revele la verdadera justicia.